Bueno, pues aquí estoy de nuevo con un test de cámara delantera del Galaxy Note 9 Pues resulta que estaba revisando el vídeo que acabo de subir ahora mismo sobre la cámara delantera igual, pero que la había grabado en vertical y mi sorpresa ha sido que cuando intento reproducirlo en vertical solamente se ve en 480 puntos y la verdad que me parecía injusto Así que he decidido hacer un vídeo extra, de nuevo, cámara delantera, Samsung Galaxy Note 9 grabando a 2K, a ver si esta vez YouTube lo reproduce en Quad HD de 2K Solamente quería decir eso, sabéis que estos vídeos los subo sin ningún tipo de edición, directamente desde el móvil, o sea que ahora cuando subo a casa, desde la Wi-Fi lo voy a subir y nada, a ver que os parecen los colores, la estabilidad, la calidad y espero que estéis atentos a futuros vídeos El anterior, pues bueno, nos sirve para ver como se graba en calidad Quad HD en reproducción 480 pero si es verdad que, bueno, mi intención era esa y nada, cambio de planes, nuevo vídeo, nuevo test y ahora sí, espero que se pueda ver realmente como es Un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo